O sea, ya dejó como Larry todas sus ocupaciones por estar pegado a Belinda. Desde el primer día que dieron a conocer su relación, pudimos notar que a Cristian Nodal, vaya, le dio el amor. Desde que el cantante regional mexicano anda con la cantante pop Belinda, se ha generado muchísima especulación sobre si en realidad ellos andan o no. Pero ahorita eso ya nos quedó bastante claro. Pero déjame te platico en exclusiva que se está empezando a decir que Cristian Nodal dejó de lado por completo sus compromisos para convertirse en el asistente de Belinda. ¿Será que la cantante se esté aprovechando de él? ¿O definitivamente Cristian Nodal está siendo controlado por ella? Por todo internet se han dado a conocer muchísimas historias de novias tóxicas. Pero ahora déjame te platico que Marta Figueroa dio a conocer que el intérprete de la canción, Los besos que te di, no quiere separarse ni un centímetro de Belinda. La periodista comentó que el cantante está siempre bien al pendiente y checando muy de cerca a Belinda cuando a ella le toca acudir al set de grabación de la voz Kids, donde ella estará participando como jueza. La comunicadora a través de su programa, con permiso de Unicable, mencionó. Cristian Nodal esta vez no es de los coaches, pero está llegando como Larry Ramos con Inel Conde. Él llega con Belinda al set con plan de novios, cuando de repente llega como asistente, hasta parece su escolta. Parece ser que Cristian Nodal no deja que nadie se le acerque a Belinda, y a cada rato le está preguntando qué es lo que ella necesita. Y sí, podemos decir que tal vez es su novio tremendamente, súper detallista y considerado. Pero parece ser que ya llegó a un extremo. En el foro de grabación, todo el tiempo le está preguntando qué si necesita agua, qué si quiere algo más, qué ya se le corrió poquito el labial, qué si tiene calor ya le echó airecito. Casi, casi yo creo que le dice, oye, ¿sabes qué? Se te está asomando un moquito por ahí, déjame yo te lo quito con mucho cariño, mi amor. En un principio cuando se mencionó que Cristian Nodal no sería parte del jurado, muchos medios de comunicación empezaron a decir que sería en este preciso momento que la pareja por fin terminaría. En esta ocasión el jurado estará conformado por Camilo Ricky Montaner, así como Mau Montaner. Pero tal parece ser que a pesar de esto, Cristian Nodal no deja de lado su noviazgo con Belinda. Otra de las cosas que afirmó la periodista es que Cristian Nodal ya dejó de lado todo lo que tenía que hacer. Dejó en blanco su agenda para ahora compartirla con Belinda. Él quiere estar pegadito a ella, atendiendo las ocupaciones de la cantante. Incluso Figueroa dio a conocer que Cristian Nodal se está comportando muy diferente. A como cuando él era juez de la voz, ya que agregó que ahora llega planchadito, bien bañadito y súper arreglado. Y que en definitiva se porta mucho mejor que cuando era juez. Algunos de los seguidores de Cristian Nodal salieron a defenderlo, diciendo que el cantante había publicado a través de redes sociales algunas imágenes en las cuales lo podían ver en el estudio de grabación. Ya que supuestamente está empezando a trabajar en su próximo disco, el cual será titulado Hecho a la Medida. Pero bueno, tal vez, probablemente esté en el estudio de grabación, haciendo canciones para Belinda. Tal vez lo que la cantante quiere, además de un novio asistente, probablemente estilista, es un nuevo compositor que le escriba las letras más bellas del mundo. Porque como hemos podido ver a lo largo de estos últimos años, Belinda no ha sacado ninguna canción por sí sola. Sí, claro, ha tenido una que otra colaboración, las cuales han sido muy exitosas. Pero yo creo que hasta este momento, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué canción de Belinda te gusta más? Lo más seguro es que te respondan la de Zapito. Por otra parte, el mismo Cristian Nodal reaccionó a esta noticia. Y dijo que efectivamente sí está haciendo un nuevo disco, el cual, como él mismo lo dijo, está hecho para los dolidos y para los enamorados. Tal vez este disco debería de incluir una botella de tequila y un osito de peluche para que le regales a tu pareja. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que efectivamente la relación entre Belinda y Cristian Nodal todavía continúe tan, tan, tan fuerte? A pesar de que ya no la presumen tanto en redes sociales. ¿Crees que en algún momento Cristian Nodal se deje llevar más por el amor que por su carrera? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para muchísimo más. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.